Pues directamente y sin más dilación, ¡Hola! Bienvenidos fans del BG, soy el video de hoy vamos a terminar Elden Ring Y ya está Vamos a hacer una cosa, quiero hacer una cosa guay, ¿vale? Para la Elden Beast, para la bestia de Elden, quiero usar Uno a uno todos los conjuros que he usado en... Uy, que mal, el polo azul, bueno pues en la oscuridad Uno a uno todos los hechizos que he ido usando A ver, todos no puedo, claro Pero quiero hacer eso Entonces, a ver, hechizos que voy a usar La luna negra de Rani No, espera, primero empezamos con... Porque Radagon lo voy a hacer full rebanador cariano Radagon va a ser full rebanador Entonces primero el rebanador Luego vamos con la espada Castel Con el super arco, ¿vale? No, el dominio, el arco de Rani no lo vamos a usar Vamos con la luna de Rani Vamos con estrellas de ruina Vamos con la lluvia de estrellas Vamos con el cometa azul Mira, voy a quitar mi cometa azul porque... Realmente no es muy útil Voy a ponerme las lanzarrocas ¿Qué más he usado? He usado el martillo Vamos a poner el martillo Y he usado el arco de piedra de Fulgente Así que vamos a ir con esto Solo para hacer la movida de usar un hechizo cada vez Solo porque me apetece Así que vamos allá Hoy no va a ser muy largo porque tampoco sé cuánto me va a costar Pero entiendo que es Radagon full cariano Sin nada más Y la Elden Beast Quiero ir cambiando De hechizo, de hechizo, de hechizo, de hechizo O sea, solo una vez cada uno Si sale, bien Si no, pues no sale Más o menos a las seis y cuarto Tendría que cortar O sea, tengo una hora Si no lo consigo, pues no lo consigo Pero bueno Está guapísimo, ¿eh? En realidad Marica Lo que no entiendo es la lanza clavada Es lo único que en el lore me extraña La lanza es como Radagon, ¿no? Que está ahí ensartado con ella Ahí son las estritas de Radagon Ahí ya está siendo él Más puto épica, ¿eh? ¡Uh! A ver cómo vas De rápido ¡Uh! Mal ¡Uh! Vale El timing No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es el timing Es el timing No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se puede Se puede Se puede Esto se... Esta podría pasar cada vez Voy a llegar... Sí que pasa cada vez ¡Joder! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Uh! Vale, vale, vale Lo subestimé, ¿eh? Pensé que... No sé Joralu me pareció más fácil O sea, Godfrey me pareció un poco más fácil de esquivar Le subestimé Clarísimamente le subestimé a Radagon Pensé que iba a ser Un poquito pan comido Pero... Juegolín No es poca broma Que digamos Ah, esto explota Vale ¡Joder! Vale Se pasa, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué paliza! Le subestimé carísimamente Este combate no lo conozco mucho Pero mi cabeza era como... Bueno ¡Oigo! La revuelta no me la sabía Creo que explota ¡Ah! Es un agarre eso Hostia, chaval Qué rango, ¿eh? No pensé... Pensé que no me daba Eso es el problema Que pensé que ese agarre no me daba Estaba a mucha distancia Vale Él acosa un montón Acosa... Acosa bastante Un poco acusica Me ponen los tiempos, ¿eh? ¡Joder! ¡Loco! O sea, no solo agarra Sino que explota ¿Qué dices? Ahí no El tiempo El timing del golpe Siempre es Más tardío De lo que Parece No me da Tampoco mucho espacio Para darle Podemos suponer Que no voy a usar Ninguna de estas Y ponerme aquí El bastón Y a tomar por culo Como me pasé a A Malenia Y así Con el gatillo derecho Voy mejor ¡Joder! ¡Ah! Un microsegundo tarde, tío ¡Explosión! ¡Holo! Tiene muchísimos ataques De castigo de distancia Tiene los rayos veloces Estos Que son instantáneos Y aún no ha empezado A teletransportarse Que sé que luego Se empieza a teletransportar Y es hacer Fumfum Aparecer Y dar Y dar hostia Son Áreas raras Son muchos delays Son movimientos Así muy De esperarse Pero bueno Me lo haré Pero tío ¡Bruf! Madre mía No ¡Bruf! ¡Pero bueno! ¡Bruf! 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 Ah, esto es insta-kill Esto es lo que deja la runa ahí dibujada Sí, mírala Como esquivando, supongo Porque si no, con los frames de invulnerabilidad Hostia, ha hecho insta-kill ese ataque Pero bueno, le estoy pillando, más o menos Pokeco, pokeco Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo Ay, qué error ¿Ves? Hay una, dos, esperar, tercera Para que te comas la tercera Está medidísimo eso Para que te comas la tercera Hostia, Radagón tiene que ser muy jodido Si lo haces de hechizos de distancia Pues constantemente se está tirando las lucecitas estas Y acercándose, vamos A mí me preocupa que son 10 10 viales Y luego está la criatura Luego está el de Envy Es que también Hostia, qué rápido ha hecho esto, ¿no? Esto es win, 100% Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y esa inventiva? ¿Perdón? Pero si me ha aparecido encima y me ha hecho daño Pero bueno, tío Cosas que no, ¿eh? Me falta timing Me falta timing De los ataques Ese, por ejemplo Lo tendría que esquivar ya Ay, pero, ¿perdón? Madre de amor Hermoso el rango, tú Hostia, el rango Y el daño, ¿eh? ¿Por qué me ha hecho daño tanto eso? Daño tanto eso Bueno, ¿por qué me ha hecho tanto daño eso? A ver, lo destruyo porque hago muchísimo daño Y spameo el cariano, pero... Uf Ha sido sin querer Lo destruyo porque Fíjate, pero... ¡Ay, no! ¡Qué me ha dado, dice! Ah, hay que rodar hacia él Si no, te comes lo de atrás Vale Hombre, ese ataque, el de pisar Y luego lanzarse Lo hace siempre Parece como el cambio de fase Un poco es el cambio de transición El cambio de micro fase La médica La médica va para el Envist Nada más empiece, de hecho Ay, no me... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Oh, ha tirado dos! ¡Tío! ¡Hostias! ¡Déjame en paz! Vale, nada, 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 nada Es muy agobiante A medias distancias Es muy agobiante Hay que lucharle de cerca Aunque... Aunque duela Impone Porque tiene muchas áreas Muchos tapas Pero es que si A poco que intentas alejarte Para curarte Te agobia, agobia, agobia Tiene los rayitos Pero es que, bueno La teletransportación Que te hace daño En el momento en que aparece otra vez Eso se teletransporta Y cuando aparece Tiene un área alrededor Que hace daño ¡Qué bárbaro! Ahí he esquivado Pero bueno Eso me la merezco 100% ¡Juego el Breed y sé Con metas te veo, hombre! ¡Qué rubio! Me terminé el default ya Ya empezaré con el saco En un año de estos Este ha parecido Muy bueno Pero un poco repetitivo Al final ¡Ah! ¡Loco! ¿Y ese combo? Pueden quitarme Para el reinicio Sí Madre mía Una hora En una hora no me lo hago Yo confié en mí Demasiado Una pena Va a ser episodio 41 Al final Quería acabar en el 40 ¡Ah! ¡Hacia adelante! ¡Tío! ¡Oh! ¡Pero bueno! Ese El de alcance Tiene un daño ¡Bárbaro! Cuando hace el O sea que se carga Así el cuerpo entero Y se tira contra ti Es una distancia brutal Y un daño Bárbaro Tío Más del 75% De mi vida ¡Ay! ¡Un segundo después! Ahí no ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Uh! ¡Tío! ¡Me parece injustísimo! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Cuidado Me cogió Vale, a ver Poco a poco Cuando desaparece hay que apartarse Porque al aparecer otra vez te hace daño Parece que nunca te va a aparecer delante O vas más alejado o en el sitio Entonces, cuando desaparece nos alejamos un poquillo Venga va, venga va Venga va, lo tenemos, lo tenemos No es tan imposible Otra vez Este siempre lo fallo, es incapaz De pillar el tiempo de ese Ah, lo sabía Fuera No me había curado pero Había tirado para adelante, para adelante, para adelante Luego la Elden Beast va a ser peor Porque si hay que hacer la movida esta Hay que hacerla, la que la hago porque me da la gana Va a ser un goma de largo el de la Elden Beast Si me mantengo fiel a la movida esta Ah, por fin Joder Joder El Reach Lo sabía Hola Hostia, es que todo, eh Todo tiene un rango Hay que O sea, me tengo que intentar concienciar de rodarle hacia delante Porque la esta es Estoy dañado, me voy a alejar Y cuando es me voy a alejar Él va a estar A medio rango Igualmente lo voy a tener que esquivar Y a medio rango Hay cosas que, por ejemplo Los golpes de martillo en el suelo Siempre pegajan una hondonada detrás Y pegan la retahila Entre Godfrey y Radagon ¿Quién gana? Godfrey, ¿no? Bueno, por vida Y porque Godfrey es mucho más agresivo Diría yo Pero se le ve mejor ¿Qué dices? Ah Se paró el juego No había nada que hacer Había rodado bien Pero se pausó el juego Este juego todo el mundo pisa muy fuerte Siempre Todo el mundo pisa en el suelo Para hacer área Los suelos están muy Trastocados en este mundo Uy, qué mal El segundo El segundo golpe es casi instantáneo Ese, ese, ese Tío No puede ser Es que no puede ser Cuando Cuando desaparece Y aparece Y te hace daño Con la aparición Es Y lo combina Con un ataque instantáneo No puedes esquivar Dos veces tan rápido No puedes ser Ahí, ese es instantáneo La patada no me la esperaba Y esa ya ha rodado antes Se ha vuelto a bogear Tiene muchos ataques que lo dejan muy Vendido Aquí hay que acercarse Ah, lo sabía Hostia, no me ha matado ahí Hasta luego Me va a su salud Vale Elden Beast Salvo las Elden Stars Creo que es más fácil de esquivar Pero Las Elden Stars son un puto problema La espada es Mola porque la espada es literalmente Radagon Está la mano Está un poco el cuerpo esqueletizado El Elden Beast Mola porque la espada es literalmente Radagon Se va para el mando Me la como Esos son el de Stars, sí, ¿verdad? Se va para el mando El mando ya no responde Bien Perfecto Así Genial, la verdad Así está muy bien Jugar este juego No sé por qué pasa esto, tío Pero pasa Me cabrea un montón No sé si me voy a comprar otro Es que es nuevo No hace nada Entonces yo qué sé Ah, siempre igual Joder Sí, pues ya me lo he comido todo ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Vale, va Radagon Ahora ya es un poco un trámite Me está gustando el combate Pero, eh Aunque esté rajando un poco Es como Es como el otro Como Godric Godric Godfrey ¿Godfrey? Sí, no Godfrey Sí, Godfrey Godfrey Que le ha quedado un poco Pero estaba guay Este ya me gusta este combate Tiene algunas cosas Un poco injustas Siempre Sincapaz No puedo hacerlo, eh Ah, no Fatal Ay No se puede Estar cerca de la runa Quiero decir El punto es que no es que esté rodando más Sino que no puedes estar dentro de la runa Hace un daño de todo De hacia arriba Yo entiendo que no, no Que es que simplemente no estoy rodando bien Aunque sí que tiene pinta Que es un poco un ataque de decir Aléjate, aléjate No te puedes acercar Pero no lo sé He colado seis, eh Siempre me da Oh, no me ha dado Que mal Iba para el nojit, eh Vale, ahora No, es que No lo sé, eh No sé si es porque no lo ruedo bien O porque es el área Creo que no lo ruedo bien Y ya está Es el ataque más poderoso de Rádago No sé Ese te autodestruye Instantáneamente Pero No sé si es que no lo ruedo bien O es que no me toca acercar A veces le da estos televercios Que son aparte O sea, no solo es El mando a veces que funciona Le da televercios Y claro Es el juego sigue corriendo Pero el este No es que el juego se pare Es que el El juego sigue corriendo No puedo esquivarlo, eh Soy incapaz Será el Rich Wow Tío, de verdad No me parece nada Que haga eso Me parece Abismal Que haga eso Me parece abismal O sea, desaparece Aparece justo delante El área que lo rodea Es larguísima Aparece cuando le da la gana Y luego te mete un eco, tío Mientras te estás recuperando Del otro Ay, no Un segundo después Fatal Fuera Ahora bien Ahora Hostia, se me parece Ah, ahí he fallado Ahí simplemente ha robado mal Qué brutal Ah, vale Ese es el Superataque Pensaba que era un Random Digo, hostia Qué rayos Solo he llegado A ver En visto una vez Así que 40 minutos Que me quedan Para irme Nano No, no No, no Oye, ese ataque, tío Me ha cogido Ese ataque de golpear Y pum Te tira rayitos Mira, hay pared Ataque Te tira rayitos Y luego O sea, luego te coge Pero el coger Taba un montón Pero yo qué sé Decalentando Para matarnos ahora Este juego Es más fácil Que lo que os pasa Que lo que os viene A vosotros Spirit tenía razón Es muy importante Bloquear Lo he releído Y sí que es verdad ¿Qué haces? ¿Qué dices? Mentiroso No 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 Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Salta Ay no El tercero Vale No Mal No Fatal 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 No te puedes acercar No te puedes acercar Hay que hacerlo de lado O de O de O para atrás Pero para adelante No se puede ir Para adelante No se puede No 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 Uf ¿Cómo vas a llegar hasta acá? No No Vale No Ay no Ay no No puede ser Otra vez me lo ha hecho Tío Tremelo ¿Cómo? Otra vez me lo ha hecho Desaparecer Aparecer Me stunea Y golpetazo Tremendo hostia con wifi Es que Es que el rango Es una cosa alucinante Es una barbaridad Lo derrada Gontu Achus Es que Es que No, mal Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Rodé cuando no era y ya fuera ¡Ah! Que digo, que decía yo No, en una... ¿No habíamos quedado a las 18? ¿No era a las 18 y media? ¿Habíamos quedado a las 6? ¿En serio? ¡Hostia! Pensaba que era a las 6 Y media Era a las 6 en punto A ver ¿En serio? ¡Ah! ¿Es 18? ¡Ah! Pues sí, soy un pringao Vale, 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 pues ya está Nada, lo dejamos aquí Ha sido un episodio cortito Que sí, que sí, que sí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Pues nada, ha sido un episodio cortito ¡Ah! Pero próximamente más Vamos a matar a estos desgraciados Eh... Yo qué sé Hay que matar a Radagón ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale Eh... Pegaré ambos vídeos Así que... Este... Sigue siendo el capítulo 40 A ver si... Me lo cargo Si me lo cargo Solo 40 Es la idea Sigue siendo el mismo día He jugado... He jugado una partida de rol Que me tenía que ir Y he jugado Así que... Luego pegaré los vídeos A ver Esto era... Jodido Me acuerdo Oye, el mando, tío De verdad Tengo un hiper hándicap Que es que el mando De vez en cuando No le da la puta gana Funcionar, tío Y no tiene ningún sentido ¡Hola, José! ¿Qué tal? José Cazulu Buenas nochecitas Son noches Ya son las 10 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu sonrisa De azúcar plasmada? Oye ¿Qué habéis hecho Con los stickers? ¿Lleváis toda la tarde Mandando stickers Por el grupo De la movida esta? ¿Toda la tarde? ¿Por qué? Solo he visto el final Cuando Impopo Ha dicho uno Uno cochino Y Ari le ha Echado la bronca Ay, no Joder Ay, no El reach Ese me la he ganado Me la he ganado Me la he ganado Me la he ganado Ay Perfecto Ay Pero si he rodado He empezado Por la nueva costumbre De compartir Hay que ver Ojo Tremenda babacoa ¿Eh? Que se viene Este finde Vale Y mañana Merendola Con los umbraleros Valencianos Si he rodado Tío Pero ¿Qué dices? Ah De mierda Bueno No estoy fino No estoy fino No sé si Se me va a atragantar Un poco Malik Que al final No se me atragantó No se me atragantó Tanto Y Y Godric Igual ¿Godric? Si No, Godfrey 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 no se me atragantó Tanto Pero dice Facilito Ni Ni Placidus No se me atragantó Nadie Salvo Malenia Y este Un poquito Bueno Mog Mog me ha quitado Unos cuantas vidas Otra vez Incapaz Ah No puedo No puedo No puedo Tío Que dices No Ah Ay no No Ay Las lucecillas Me estaba Me he pegado Con todo el chill Si Está bastante Está relajado Relajado Vale Eh Si si eso Está relajado Relajado Tú Ay Tengo que subir El video De los powerpoints No Ay El delay No puede ser ¿Qué dices? ¿Qué dices? A el rich Cuidado Que hay Pegaluz Lo sabía Ay Que se ha teletransportado Y esa guarrada Chico Que me acabas de hacer Runa Chico Ritz Hostia que cerca Estoy del suelo Tú Del 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 borde Quiero decir Hay rayitos Rayazo Ritz Caída He fallado Tío No me lo creo O me mata Lo digo Chico Chico Nano Nano Si fuera valenciano De verdad Diría Nano Nano Y enano Ay 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 Joder Chico Qué bien Ha ido Ole Sí Ya Ya Es que Radagon es solo La primera mitad Y es la mitad fácil Mero Placeholder Radagon es la mitad Fácil Pero bueno Me lo cargo bastante rápido Esta vez Antes me ha gustado Bastante más La Elden Beast Pasa que Tiene mucho rango Y es muy rara De De pillar Ay Siempre me como ese golpe Tío Siempre Soy incapaz El Ritz Ay Me da Uh Ay La vuelta Vale Runa Ah no No puedes acercarte Entonces Tío De verdad Otra vez Otra vez Esto Tío Esto es horrible Que ha tirado Dos Ole He dado Bueno Vale Vale No tan mal No tan 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 mal Joder El Den Stars Tío 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 Voy a pasar De lo de las magias Porque no estoy haciendo nada Mi super truco De matar la magia No va a funcionar Porque Hostia Además Esta movida Me veo Que va a ser Hiper resistente A magia Hiper resistente Seguramente Ese No me Ese Lo he rodado Tío Lo he rodado Todo bien No me lo creo No me lo creo Ah Solo uno Solo uno Ahí se entra Solo uno Una de Elden Hace lo que quiera Conmigo Tío Bueno Hostia Pudre y rojo Ese es el camino del Tao Ya No Pero yo a la Elden Beast Quería matarla Como tirándole Como un hechizo Y luego otro hechizo Y luego otro hechizo Y ir cambiando Pero es que es imposible Porque tampoco que esté A media distancia Me pasa de mí O sea Vamos a puñetazos Tiene ataque en salto Esta movida No lo sabía A ver Ravagon es Ya me la tengo aprendido La bestia de Elden Es aprendérsela Y probar A Kariano Solamente Ay que fallo 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 Nicolfo El fuego de Abel Si fuera Nicolfo Esto no estaría pasando Si yo fuera Nicolfo Habría vencido Quiero matarlo Quiero acabarme el juego Por favor En plan Me apetece de verdad Poder decir Ala Se acabó el Elden Ring Ha sido un viaje Maravilloso Pero Ha sido un viaje largo Yo ciento y pico Horas Este juego Ay de verdad La vueltecita Eso es culpa mía Y ahí me da el lag No sé por qué Tío Tío Ay Las patadas No puedo Runa No te puedes acercar Falla Es abismal tú Abismal No teicated So Uh No 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 te Me Más No No Claro Pero, tío, se había rodado ¿Qué me dices? Me lo comí entero, tío Ay, el puto pisotón ¿Qué dices? Me falla como quiere Radagon no, Radagon no De Oswaldo Radagon de la Orden Dorada ¿Pesto? Esa expresión no la he escuchado nunca Pare de venir, sí, sí Este está muy de Chile Para él es un poco esto Un trámite pesado Siempre llegas y le pegas 5 hostias Y él se ni se inmuta Ese pisotón, tío, ¿dónde ha salido? No se acabó No puedo, no puedo esquivar el pisotón de luz Soy incapaz El timing va por encima de mi mente Puto destrozo, tío Ah, vale, pesto Que no es pesto, tío Pesto a lo mejor es una expresión rollo gacho, ¿no? Pesto, pesto, vete aquí Me he empezado a utilizarla La expresión Pesto, pesto, vete aquí Qué fácil era Godfrey en comparación Es que no me da tiempo de ver Si siquiera si la Elden Beast Es resistente a magia O si O si simplemente Tiene mucha vida Ah, incapaz Sí, incapaz Ay, no El Ritz Ay, no No sobrevives Es imposible Que esos son fáciles Es el problema, tío Que esos son Ataques fáciles de esquivar Pero, guau O sea Es un timing Tan concreto Que El hecho de que el mando No tengo la O sea, tengo un micro delay Ya me afecta Ajá A mi percepción del esquive Pero de la Elden Beast Se puede luchar A corta distancia Pues entonces Entendido que ya Que ya como que juega Con que se aleja Un montón Siempre Tío Esta mierda, tío ¿Qué? No sé como ha fallado ahí Ahí el segundo, tío No, es una runa gigantesca Tienes que huir No basta con no acercarte Tienes que huir No No puedo fallar este ataque No puedo fallarlo No puedo fallar ese ataque No puedo no esquivar ese golpe Ese es Ese es El más visible De todos los ataques Que tiene No puedo Rodar mal ese Joder Ese no se puede Rodar mal El pestorejo Se va a dejar de cero Sin afrititas Madre mía ¿Cómo os cuidáis allí? En la terreta La terreta no La terreta es aquí Oh, Dios Ay, solo es una Solo es una Si quieres aprovechar Ahí solo es una ¿Qué? ¿Cómo me ha dado ahí? Madre mía Es que Hace lo que quiere conmigo Ni esto puedes curar ¿Ha concatenado? ¿En serio? ¿Así? Si es que voy a llegar A ver el Envisión Estus El que he matado El puto lag Del mando Me agarro Soy incapaz Se me ha ido la cabeza Este ataque me da siempre No estoy disfrutando Como con Malenia O sea, me gusta el boss Pero no estoy disfrutando Como con Malenia Me está frustrando Es una pena, tío Con Malenia era morir Y morir Y morir Pero yo estaba chill Y zen Aquí no Aquí Voy a intentar Tengo que ser zen Tengo que ser zen En vez de odiarle a él En vez de odiarme a mí Tengo que ser zen Buen humor Buen humor Va Hemos llegado hasta aquí Hemos llegado lejos Es el viaje entero Es el final del Den Ring Hay que demostrar Que podemos con este cabrito Siempre y cuando No haya la Vale Pero es que me quedo Sin estamina El Reach Estampilla de luz Es incapaz de esquivarla Me he hecho la idea Es incapaz De la estampilla de luz Me la llevo siempre Que dices Hostias Hay algunas concatenaciones Que hace Tío Que me parecen La regostia Estoy vivo Vale Vale Uff Yo Tío Ah El Den Stars Aquí es cuando Hay que hacer el salto ¿No? ¿No? Sí Ah El Den Stars El Den Stars Qué mal Este es el ataque Este es el ataque No Es el Den Stars Hostia Loco Es imposible Hay que llegar Hay que llegar con mucha vida Bueno Pero le hacemos daño Le hacemos daño Le hacemos daño Le hacemos daño Poco a poco Le hacemos daño Loco Oye Te estás burlando de mí José Cazulu Por favor José Cazulu Como dice Debería empezar Tirando la rada Con la luna Ojo Vamos a hacer como con Malenia Empezar con rada Con la luna Te voy a dejar de fomentar Leo Como puedes concentrarte Leyendo y oyéndome a mí Si solo digo tonterías Voy a empezar con rada Con la luna Tómate la luna Anda ¿Ha fallado la luna? No porque Es inmune No le ha hecho daño Le ha subido la debilidad Pero no le ha hecho daño No entiendo Pues el río blanco De fondo me ayuda Pues yo no soy nudo blanco Estoy muy cerca Ah, lo sabía Lo sabía Lo sabía Estaba muy cerca Bueno, tenemos muchas Muchas estus Ay Dios Es que cuando concatena la caída Con otra movida Me mata Cuando concatena la caída Que genera alrededor el anillo Y entonces hace algo más No puedo esquivarlo todo Tío Me voy a llevar Lo del suelo Un poco una mierda Eh, sí Vamos a empezar con la luna Me voy a acercar un poco más A veces es que ha explotado Y le ha metido el área Pero a lo mejor es inmune No, llegar ha llegado seguro Ah, sí Ahora ha hecho daño No sé por qué antes No le ha dado Ay Ah, ¿en serio? ¿Aquí ahora? ¿Ahora? Qué sinvergüenza I know El follow Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza Pero Ahí he esquivado, tío Vale Yo voy a hacer un plan de esto ¿Cómo? Ah, pensaba me había metido La Zelda en Stars ¿Eso cómo se esquiva? Perdón Ese super ataque, tío ¿Qué quiere decir? Todo dejar mierda en el suelo Es la hostia De dejar 80.000 runas en el suelo Que explotan Cuando les da la gana Es un poco la hostia Esa tendría que haberla esquivado Y esa mal ¡Uy, malo! Patada A eso me la veo venir Porque es a mitad de vida Baja Uf, qué mal A ver, una Aparece el círculo de Enden Justo encima Cómo mola Ay, qué mal Ay, qué mal Lo cargo Sí Si me empieza igual Si, verdad Sí Me empieza igual Hostia Puta Chaval Siempre hace lo mismo Tirar fuego Joder, tío Cuando te alejes Va a hacer el movimiento este Del dragón Del dragón Del Sekiro, tío Y eso Es muy difícil esquivar eso ¿Se puede saltar? Es que no lo sé O sea, se puede saltar Yo creo que el ataque El ataque ese que me ha hecho antes Que deja el suelo pringado Eso es el que puede saltar Seguro El problema de la luna Es que no lo veo, tío No veo lo que hace Ese, ese, ese combo Me parece Sin duda El peor que tiene Con que atenae esas flechitas Que salen de la nada Con 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 cualquier cosa O sea Te tira las flechas Y acto seguido Te hace un ataque rápido Dos ataques Instantáneamente rápidos Imposibles de ver Vale Ya está Se tendría que pegar Tres vídeos Que se me acaba El espacio de ordenador He tenido que Borrar un vídeo Que tenía Pero bueno Por suerte está subida No quiero hacer el 31 Por favor Solo quiero hacer El 30 Pero no va No va a salir, ¿verdad? El mando se ha parado No me hace la pena Ni seguir la run Mátame Me da igual Además no le he quitado vida Porque a veces no le he quitado vida A la luna O sea, le impacta Pero no le he quitado la luna Es porque le pega una hostia O algo así Le impacta Porque le mete el debufo Pero no le quita vida Que se yo O quítale mil al menos O sea, no es mucho Pero No es mucho Pero es honrado Me sorprende, ¿eh? Que se me esté atragantando Radagon La verdad es que no lo esperaba No le quita, ¿eh? A veces le quita cero No 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 No, 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 no 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 No, 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 no Ay Ay, no Uf, me va a reventar Ah, me comió el hechizo Estoy desconcentrado No me quería curar, no sé por qué Lo he dicho, no me quiero curar Estoy desconcentrado, tío Empezar con la luna me desubica ahora Porque no le veo Pues no voy a retirar la luna No, porque no le veo Que es lo siguiente que me va a hacer Y ya empiezo recibiendo Y es más caro empezar recibiendo Que empezar No sé por qué a veces no le quito vida Entonces paso No voy a tirar la luna No sé, tiraría el lembis Y es que no sé qué hacer con el fuego, tío Porque el fuego Conforme empieza el lembis Me funa O sea, conforme empieza el lembis Me tira el fuegarro Que es un destrozo Un destrozo Es que empieza así Tío, el puto rogado Es imposible No sé, estoy fuerísima Estoy fuerísima Estoy fuera No me da la cabeza, tío No sé por qué No es difícil No es que sus ataques Sean difíciles de esquivar No sé qué me pasa Me pone nervioso Que sea yo tanto de cristal Y que todos los golpes Me quiten tanta vida Y me tiren tan para atrás Es que todo me ¿Y si me quito este medallón? ¿Y si me pongo otro, tío? ¿Es por ahí alguno guay? Me pongo un gorro De los gorros de Rani Para tener más una inteligencia Por feo que sea No, paso Tío, ahí no, eh Ahí no, no No, ese ataque no me ha dado O sea, me niego a crearlo Es que no te puto creo, tío De verdad Me flipa Me flipa, tío Me flipa Algunos combos imparables Que hace Imposibles de predecir Porque son combos Que concatenan otros ataques Que no tienen por qué ser Se presenta esto Como una fuerte barrera Joder No recuerdo que ningún No sé Bueno, sí Estuve con Isin Asina Muchísimo tiempo Muchísimo Mucho rato Directo entero Estuve con Isin Asina Muriendo Segurísimo El alma de cenizas No, el alma de cenizas Me la cargué súper rápido Una Sandra tampoco Una Sandra no me costó Win sí que me costó Ese tío Ese ataque Normal Bien Ah, era un Ritz No me lo creo No Fatal ¿Qué hago? La Elden Beast ¿Qué hago? Tirarme Au Uy ¿Qué me ha dado ahí? Si lo de agres físicos Debe ser lo más fácil Tío Lo de agres físicos Son una chorrada Mira, ahí deja la La franja expuesta Vale El fuego Izquierda diagonal Y esquivamos Y esquivamos Una hondonada De las espadas Es que no puedo hacer otra cosa Tío, no puede ser Mátame 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 Me lo merecidísimo Ahí merecidísimo Bueno, a ver Sigo pensando Malenia me costó mucho más Hacerme a ella Y este boss Y este boss no es fácil No es un boss fácil A Vixx Atragantum Un montón También Radagon Que mal Que mal Que mal esquivado Tío Que mal esquivado Ahí Me los he comido Los tres Por microsegundos Por Un puntito adicional En el giro Un puntito adicional Un puntito adicional ese, ese, ese cuando hace los rayitos así de gratis no puede ser, no te creo, no te creo tío, no te creo que me hagas lo mismo siempre, que me hagas el combo de la insta muerte, no te creo tío ese combo es inesquivable, en plan si me aparece encima, no sé que como es peor, que me tire un rayito y que haga un ataque instantáneo o que desaparezca, yo esté cayendo hacia el, aparezca encima mía, sin yo poder hacer nada y me haga dos ataques seguidos, mientras estoy intentando huir para, no sé, salvar el culo tiene mucho señal a Elden Beast, tendría que llegar es que sin, porque soy incapaz eh, es magia tío, soy incapaz de esquivar ese ataque como que no puedo hacer dos esquives tan rápidos no puedo esquivar dos veces así de rápido tío, cuando se te transporta, no sabes lo que va a hacer a continuación no puedes no puedes es que no te puedes preparar para algo que no, no ves eso me parece lo más injusto tío, que cuando Radaun se te transporta, si se hace siempre lo mismo, es que no hace siempre lo mismo es que hace lo que le da la gana se te transporta te da daño en super área con lo que quiere y acto seguido o te tira unos rayos o te da un golpe o para no hit tiene que ser un horror no hay miedo a esquivar, no me lo creo ay no estoy muy cerca tu puta madre tu putísima madre quiero decir, no me lo creo, no me lo creo me lo puto como tío claro, y es que no puede ser no puede ser, se burla de mi tío me da igual estoy fuera que me mate la bestia de él me da igual estoy fuera no sé tío, si se te transporta estoy fuera no sé no sé cómo supongo que es para que no le agobies tú a él pero es que no sé cómo cosa que te transporta el timing de reaparición es el que le da la gana no sigue un patrón no es un tiempo concreto es el que le da la gana y de verdad, mira qué sé yo qué sé yo, señor qué sé yo la gran luna de malenia no la hemos pillado a ver, yo lo pienso hostia, qué bueno hostia, qué bueno hoy hoy, en serio el rich el combo, tío es que todo viene hasta que le da por hacer el combo vale últimos intentos no la veo no la veo fatal 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 es que Radagon es como Genichiro pero Genichiro lo de Genichiro era trámite era Radagon es de verdad joder ah, pensaba que reventaba este ah, siempre siempre soy incapaz ay, es incapaz incapaz los pisotones los pisotones son mi mayor enemigo o sea, no pero bueno pero bueno pero bueno que tú quieras no pero bueno que tú quieras Ah, no sé por qué he pensado No sé por qué he pensado No sé por qué he pensado Que le podía meter una más, tío No sé por qué he pensado Que le podía dar un golpe más, tío Es que la primera parte me la hago perfecta Y luego dos golpes me obligan a tomar tres frascos O sea que es que llego al final con cinco o cuatro Que da igual, porque antes se ha llegado la bestia de Elden Con seis y me ha hecho una paliza que no me ha dejado hacer nada Incapaz, soy incapaz Eso es matemáticamente imposible Y eso que es fácil de calcular cuándo va a ser Bueno, ahí ha estado bien Este esquiva ha estado bien Ahí, mal Mal, 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 mal No sé por qué he cambiado mi estrategia de golpe No te calientes Te calenté Bueno He perdido un... Un vial solo Me flipa, ¿eh? Perdón 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 Lo he dado, ¿verdad? Ah, sí que le he dado Ay, no Lo he visto ¿Cómo se esquiva esto? ¿Cómo se esquiva esto? Él en la Stars Bueno, vao Este es el movidote, tío Estas son las verdaderas Elden Star Porque es una estrella Que te persigue Te hace tirines Y aparte ataca, tío Ya la segunda vez que me mata con eso Necesito uno de más de maná, ¿eh? Porque no voy bien de maná No sé si me da para matarla Con lo que llevo Creo que no Es una mía A ver, ¿me quito hechizos? Voy a quitarme hechizos A ver, al final La movida esta que quería hacer No, no me va a salir Así que Cosas que no vaya a usar Esto fuera Esto te diría que fuera Y esto igual Esto entra bien El cariano entra bien Pero El resto de cosas Un poco como que no No sé Yo diría que sí Si tengo muchos petróitos Lo staggearía Pero ¿Para qué? Si no puedo Y la lluvia está bien La lluvia quita bastante Y no consume excesivamente Mucho maná El problema es Porque el bicho es grande Entonces Le da casi todo El problema es ese que Que requiere que el bicho Este parado Ahí no sé Por qué me ha dado Me da Es un reach Es incapaz Es matemáticamente imposible Que esquive ese golpe Sabiendo cuándo va a ser Porque sé cuándo va a ser En la barra Sabiendo cuándo es Sabiendo cuánto tiempo dura Soy incapaz De esquivar Esa patada No sé por qué No hay un motivo real ¿Sabes? No sé No sé Es que No sé qué hacer Con la segunda fase Del embistio Cuando sacar Las estrellas O sea Es una bola Que te persigue Que está Haciéndote daño Constante Y si además El bicho hace ataques Me lo puedo comer Con la luna A lo mejor A lo mejor Me estaba parecido Perfecto Pero he fallado No sé No sé No sé Sí, hombre La luna se comerá La selden star Puede ser, tío Está ya rotísimo eso Pues no No es saltando No se puede esquivar ese ataque Cuando carga la espada, tío No 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 hay manera O sea Ese te va a dar, tío Es una barbaridad de rayo Que pringa el suelo Y... Es que no se puede Buah Vamos a que tengo la imaginatoria Podría intentar dañar a Radon con esto A ver ¿Cuánto daño hace? Ahora una mierda Esto hará nada Bueno, no sé Es peor que un par de carianos Eso seguro Pero no es excesivamente malo Ay, tío Es que mira que lo sabía Y estaba mentalmente preparado ¿Eh? Vale Y... ¿Sabzas de lo que usted está vendiendo? ¿Qué tal? hertz de la corriente Que puto fallo, tío ¿Me puedo tomar esto ahora? No lo pierdo, ¿no? No Ah, que puedo ir hacia ella Vale, podemos hacerlo así, tío Puedo tomarme el vial antes El de médica Debería ponerme Por si llegara el caso que le stuneara Que no creo La... El arma, tío ¿Cuál era? Ah, no sé cuál es Ah, esta No, esta es Uchi Esta Que se yo Por si acaso le stuneo Que no creo Pero como tengo las piedras Vale No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien Cuidado Ah No te puto creo, tío No te puto creo Me mata No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No es mal que se le ha esquivado bien No, mal Hostia, dale Es que no se puede Quiero decir Me lo explica alguien, de verdad, lo pregunto No tiene ningún sentido Lo mismo No tiene ningún sentido Hay dos Ataques Que, o sea, todos los que son O sea, la caída libre esa que me ha echado Y cuando carga la espada Que es que no, no, no sé No concibo Y luego es idiota, tío Los andas que los golpes físicos no son fáciles de ver ¿No? ¿Qué? Yo, ¿verdad? Ahí me atrevo a darle una solo No atrevo a darle más No, si verás ¡Hala! No, si verás ¡Hala! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es que claro, tarda la vida en llegar porque estoy muy lejos. Entonces no he contado el delay del rayo. Buah, la bestia del Len me está apoyando conmigo en todos los sentidos. Pero le iba otra vez sufriendo, es que no puedo. Es que no puedo. Me he pasado por ansias. ¿Qué vas a ir de este sal a la cama? Quiero llorar. ¿Qué vas a ir de este sal a la cama? ¿Qué vas a ir de este sal a la cama? Ahí he esquivado, tío. Siempre. No. 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 Tío, haz ataques que me venga a bien esquivar Nada Hostia puta Ay no, estaba dentro del círculo Siempre me hace igual Me creo que lo voy a matar y no Me mata Siempre me hace igual Estoy a punto y hace un pisotón Estaba casi, no, pues sí, da igual O sea No es el problema, tú sabes que después de este viene otro Que es más imposible porque tiene 12 veces más vida ¿Cuántas veces tiene? Dos O sea, son dos bosses distintos ¿Qué dices? Que mentiroso, tío Es que no puede puto ser a veces, eh Qué bien ¿Qué? 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 Hola Hola, jota 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 Está siendo muy duro esto Es muy difícil Me mata mucho Alerta de jueves Alerta de jueves Hostia Es verdad Alerta de jueves Pero que no puede ser Pero que no puede ser O sea, me das cuando no esquivo Me das cuando esquivo Voy a pasar de tío al final ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre de la muerte Es muy hermoso lo que tengo que hacer Qué puto asco De rayitos No No, 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 no Mal Me pegaba la patada No sé por qué Sebas me recuerda a Galatea Galatea está un poco inspirada En Raragon, eh Un poquito la verdad No te puto creo, tío No, 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 no Sip Lை. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Me cago en mi putísima madre, tío! ¡No sé qué hacer con ella, eh! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer con la bestia de Elden! ¡Buah! ¡Buah! O sea, la luna de Rani se come los espadazos, pero no se come las estrellas de Elden. Es que las estrellas de Elden es alucinante, ¿eh? Te persigue el proyectil principal y el proyectil principal tira proyectiles pequeñitos. Y mientras tanto, el bicho sigue atacando. ¡No puedo! ¡No puedo! Capaz de esquivar eso. ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. Dos dependrí. Dos. ¿Sabes? Dos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hit debe ser jodísima, eh. Ay, el puto delay, tío. No. Vale, bien. Vale, este ya es de Elden. no desaparece. Lo desaparece. Lo tengo que curar. Aquí son dos O... O... Vale No 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 Está ya, tío Está ya Está ya, pero no Está ya, pero no Casi Está ya, pero no Sigo fallando Hay ataques que no tengo que fallar ya Son los... Las líneas horizontales El Denstar puedes correr En general Ay, que no tengo ni puesto ni hechizo No puedo, eh Oh, he ya Oh Ay, Dios ¿Por qué he hecho un delay ahí? No, no, no. No, no, no. No sé. No. 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 Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Ha sido ridículo esto que he hecho, tío Ha sido súper ridículo Tengo que hacer un pozo, al final habrá episodio 40 euro 31 ¿Qué dices? Madre mía, me encanta que esquive mejor con lag que viendo Lo típico de que si no veo, no me engaña a mis ojos, solo me guía a mi mente Hijo de puta Tío, que lejos se va Lo sabía Es que algo me decía Que aunque estuviera así de poca vida Iba a haber un fallo Me quedan 8 minutillos, a las 12 me voy a acostar A las 12 Cómo acabe esto Me gustaría llegar una última vez a la bestia Pero Pero ya, otro día Qué fe como Malenia Hay que Luchar contra ella Con todo lo que tengo Va a ser más fácil que Malenia Malenia se me tragó muchas horas Tío, beta F Alucinante Lo de la patada de luz No creo No creo Claro 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 No creo No creo Claro ¡Suscríbete! ¡Ahí lo sabía! ¿Llevo? ¡Hostia, no he llegado! Lo merezco, francamente. Vale. Vale, Elden Stars. Definitivamente Elden Stars no... Bueno, a él me ha matado el golpe, pero definitivamente Elden Stars no se bloquea con la luna. Y es lo que me jode, tío. Que si tira Elden Stars tengo que irme a otro lado. O sea, tengo que apartarme y huir del bicho. O sea, Elden Stars es para que huyas de él y entonces te vas retirando los lazos amarillos y los esquives mientras huyes de la retagila. Pues es que no hay otra manera de... Ni una barrera protectora ni nada que te saque de ahí. Imposible. 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 Bueno. Que a ver, yo lo que digo, me está gustando un montón el combate. Es que el de Radagon mola, el de la bestia a él no me gusta. Pero por lo que es, porque es un bicho grande. Y los bichos grandes nunca molan en los Souls. Bueno, en los combates, cuerpo a cuerpo, cercano, que lo veas entero. O sea, si el enemigo te cabe en la cámara cuando estás tú y da cuerpo a cuerpo, bien. Si no te cabe, es una mierda. Eso siempre ha sido así los Souls. Así que se puede. Es que lo destrozo, tío. Radagon es ya un poco un trámite. No puedo fallar. Como en esta, por ejemplo, cuando me hace el combo imparable. Claro. Yo puedo contra él. Salvo cuando me hace un combo imparable y que no puedes predecir. En ese caso, amigo. Ja, ja. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el hechizo que más daño le hace a la bestia? Aparte del Cariano, porque el Cariano es el mejor hechizo del juego. Y no hay más. Es que la lluvia está bien, pero se tiene que estar muy quieta. Y rara vez está quieta. Y no hay más a la bestia. Ya... ... ¡Ajá! Te supe Me erogió Voy a hacer un último intento Y se acabó Un último intento Y se acabó Vea, con optimismo Va, hombre, que es el último intento Con optimismo Último intento Venía el último día de curro No va a hacer nada ni Dios Vamos a vaguear Todos Mi jefa la primera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué marea de estropear el intento! No puede ser, tío Bueno, se acabó Me he cansado He fracasado Otro día mejor Supongo No lo sé Quién sabe Vale Me va a echar a sobar Adiósito Adiós Adiósito Adiósito Gracias.